bueno iniciamos otro vídeo más aquí a los visitas una madre que ha venido desde las mangleras abajo vive esta madre y otro hembra o varón varón ya te quitaron los pañales vaya de parte de la esquina vaya le voy a hacer la entrega de esta canastita por el día de las madres así es muchas verdad por la bendición a esa persona y darle la gracia y gracias a ustedes también por estar aquí así es bye nosotros vamos a ir retirando el feliz día de la madre doblada seguimos y no paramos dijo mincho buenas hasta me asusto qué tal feliz día de las madres gracias una venguayar pura palomita de blanco viene otro más joven mira yo me dije que era varón así es este va a vos el chencho el chencho que ahorita lo andamos repartiendo víveres porque ay que lindo yo le pedí a ustedes yo me siento bien yo me siento bien yo me siento bien me siento feliz con un lado y todo lo que se contienta si ha llegado una alegría a mi casa hoy y eso y eso me siento que no me da una alegría que a mi yo me quedé y a mi me quedé y yo les pateó ahi y los pateó y los pateó y le dio el se dio el ay ahora está contenta vaya de parte del amigo King Gamaya le vamos hacer la entrega esta gran bendición por el mes de las días de las madres que Dios les bendiga a ellos allá por este acuerdo que tienen de nosotros hoy de NIVA pero nosotros de MADES entonces yo les agradezco mucho y le pido a Dios que sea Dios el que los bendiga y le dé fuerza para que sigan trabajando y puedan pasar la vida porque así como estamos nosotros estamos bien ¿verdad? y más yo que yo ya no puedo entonces entonces ¿por qué no estaba chateando? me chateando con albis vaya pues Nia Catoche nosotros los vamos a retirar feliz día de las madres porque damos una gracias les agradezco en gran manera ¿y el tiempo? seguimos pues no paramos seguimos y no paramos como dice mira la colochita una de pelo igual la tuya de peluco igual la aquella la pollita allá había un gallito bien bonito era un pelito amarillo el gallo de la amarilla buenas 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 ¿cómo están? ¿está de visita? ¿no es de acá? ¿cómo está? anda en el tiempo ¿qué es el que la recibe? vale voy a recibirle a su mamá los vive apaguele el juego me echele agua al juego y usted es mamá también ya ya casi primeriza primeriza vale vale entonces vale aquí le vamos a hacer la entrega está sacando esta pendilla las madres de parte de King Amaya ¿qué no puede decir? muchas gracias y que Dios los bendiga gracias por ayudar a las personas espero que los apoyen bueno gracias gracias Aquí es Buenas Nia Carmen Ahí están Buenas Nia Carmen Aquí la buscamos ¿Quién les va a comer? ¿Quién les va a comer? No sé si la de ahí le pasa la comida A veces ellos solo la hacen Si ya salimos de la iglesia Ya salimos Ya venimos a evangelizarla Ay no que calor Los pollitos están ahí Si no Es el chuchillo Madre quiere una quita de pescado Y la farga sola viene Los huevos en el diablo Nos va a llevar Matate Matate Le pone huele atrás Miau Se está poniendo Ya 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 voy a ponerla aquí Voy en fin Pura hermana No soy bien 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 No ¿Qué es el pato de Dios? No ¿Y ustedes crean otro hermano? No ¿Mareja o? No No sé Amigos 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 Mira la pito Mira la espérate A ver que le abro ¡Aquí está todo mucho! ¡Papito, Dios! ¡Mamá, Dios mío! ¡Papita, no lo vas a pagar! ¡Padre santo, bien trancado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está trancado en la puerta de la mano! ¡Mamá, Dios mío! ¡No trancado, me hicieron los huevos de pepilla! ¡Ya, pú, déjame ir! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No, Dios mío que está tirando las trancas, porque tiene varias! ¡Ve que mi chinga está llamando! ¡Y nos encontramos otra vez aquí en el desierto dos abuelitos! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Qué seguimos! ¿Qué tal, hermano? ¿Por qué ya los metieron? ¡Aquí venimos a visitarla! ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo? ¿Qué? ¡No hay abuelo! ¡Ah! ¡No hay abuelo, pues! ¡No hay! ¿Y él? ¿Qué se hizo el abuelo? ¿Se fue? ¿Eh? ¿Qué hizo el abuelo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Aquí está la silla, a ver! ¡Pobrecito! ¡Ahí está la silla! ¡Ahí está! ¡Ah, para acá! Se quedó solita, madre ¿Qué es, abuelo? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Un sobrino, pero! ¡Anda con su inglesa! ¡Ah! ¿Él está con usted ahora? ¿Él? ¿Él le hace compañía ya? ¡Él me está haciendo compañía! ¡Ah, vaya, mire, pues! ¡Pobrecito! ¡Nosotros aquí le traemos una canasta! ¡Ah, vaya! ¡De parte de nuestro amigo aquí en Amaya! ¡La canasta de víveres! ¡De víveres! ¡Viene lechita! ¡Todo! ¡Para que haga solito, mire! ¡Macarrones, mire! ¡Pacaleadas! ¡Aceite! ¡Todo que aquí con la manita! ¡Cuzumbo! ¡Aquí, ve! ¡Mire! ¡Ahí le vienen cositas de comer! ¡Para que le hagan todos los alimentitos, mire! ¡Viene lechita, cafecito! ¡Atolito! ¡De todo un poquito! ¡Para que! ¡Ahí viene el azúcar! ¡Para que haga cafecito! ¡Con esta finalizamos la del amigo Kim Amaya! ¡Gracias por esta bendición! ¡Gracias a usted por mismos bendecir 5 madrecitas! ¡Y pues son la verdad! ¡Y feliz día a la madre! ¡Gracias! ¡Vaya, después de feliz día a la madre! ¡Vaya, que Dios la bendiga! ¡Fíjate mucho! ¡Quién es usted! ¡Somos los del canal que vinimos aquella vez a dejar la canasta! ¡Nosotros somos los del canal los que les venimos a dejar siempre víveres! ¡Nuñitos de Lisandro! ¡No! ¡No! ¡Las que vinimos aquella vez! ¡De Catarina! ¡Sí! ¡Ajá! ¡El cabalito de allí! ¡Los de allí de Catarina somos! ¡Ajá! ¡Los de Catarina somos! ¡Ni a Carmen! ¡Ah! ¡Y el muchacho! ¡Ya los contigo! ¡Ya los contigo! ¡Anda para la iglesia! ¡Hoy con un sobrino! ¡Está con él! ¡Preséntelo con la esposa! ¡No! ¡El que pedía el perfume! ¡El abuelito! ¡Pues bien! ¡¿Qué pasa? ¡El que pedía el perfume! ¡Sí! ¡Seguro Manuel! ¡Ajá! ¡Un chiquito! ¡No! ¡Eso es el señor! ¿Era su esposo o quién? ¡El abuelo! ¡Mi hermano era! ¡Ah! ¡Hermano Eva! ¡Mi hermano Toño! ¿Y qué pasó con él? ¡Se murió! ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Porque en diciembre venimos nosotros ¿Cuándo? En diciembre venimos ¿Ah? Ya tiene tres años ya de muerte Ah pues no tiene menos No porque ya me acuerdo No porque nosotros venimos en diciembre Y ahora es mayo Pero él ya tiene tres años Ya tiene tres años ya O tres meses quizás Tres meses tiene amanecita Tres años Ah va Ah pues no es él Cuando vinieron No, no, ya Cuando venimos estaba aquí Que dijo que les regaláramos un perfume Estaban los dos Que estaban comiendo ¿Ya se acordó? No Ah Es que él Él se cayó Aquí Ahí estaba Comiendo desayuno Él Y el día Estaba cantando tortillas Y el día Estaba cantando tortillas Y el día Estaba cantando tortillas Se enredó Y esto fue La silla Estaba Aquí en esta mesa Ajá Así para allá Cayó Pero el doctor Un año Y un mes En la cama Ajá Pero le digo yo Que tiene tres años ya Pero el año Sí El año que pasaba Justo año de muerte Y el año pasado Sí Pues lo sentimos mucho Ni a Carmen Entonces Lo sentimos mucho Le digo Entonces lo volvimos a ver Por el señor Vale entonces Nosotros los vamos despidiendo Por fe Tengan feliz día De la madre 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 Gracias Gracias De nuevo Pero aquí en la otra Está aquí su nuera No está Que te fíjese que ella no está Ella se va a trabajar No pasa aquí Como estuvieron enfermos también Y eso lo es La dejamos con ella Siempre se falta Y gracias a Dios Con los buenos corazones Concedimos algo Así será Bendiciones a cada uno de ustedes Muchas gracias Que su trabajo les aumente Para que sigan adelante Yo les agradezco mucho Bueno Si Dios nos permite Licencia Feliz día de la madre Dios me la bendiga Y guardas en las orejas Gracias Gracias Bueno Gracias 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 Gracias